Claudia Sheinbaum celebra que Marcelo Ebrard permanezca en Morena tras reconocerse irregularidades en el proceso interno del partido. En Twitter, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México escribe que le da gusto que el ex canciller ponga por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. Israel anuncia que jamás pierde el control de la franja de Gaza que ha gobernado desde hace 16 años. Y mientras los civiles saquean las bases de dicho grupo, las fuerzas israelíes toman el parlamento. El venezolano Carlos Mendoza es oficialmente el nuevo manager de los Mids de Nueva York. El exjugador firma un contrato de tres años con la tarea de liderar un cambio tras el fracaso de la temporada 2023. Ringo Starr regresa a México para ofrecer un concierto el próximo 5 de junio de 2024 en el Auditorio Nacional. El anuncio se da a un día de que su excompañero de Beatles, Paul McCartney, arriba al Foro Sol para deleitar a sus fans.